En malas condiciones llega el agua a las casas del plan de vivienda Ciudad Verde, por lo general con un color café y con residuos de maleza. Esto debido a que la planta de captación tiene una falla en uno de sus filtros, manifestó Laura Obando, moradora del sector. Lo que necesitamos aquí es un filtro nuevo para tener una mejor calidad de agua, para los negocios y para uno mismo, para su consumo. Varios moradores prefieren cambiarse al sistema de agua potable que brinda la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado en Mapa. Por ello la nueva directiva recolecta firmas para que esto se vuelva una realidad. Pero en cambio hasta que eso terminen de hacer, nosotros estamos consumiendo con la enfermedad aquí de los granos, sarnas, manchas blancas. No sirven ni para lavar la ropa porque esa agua enseguida, la ropa blanca se hace amarilla. Quienes tienen más años en el lugar manifiestan que el mal estado en el que llega el agua ha ocasionado que se enfermen constantemente. Por lo que es común que en las casas las familias prefieran ocupar bidones de agua. Los habitantes señalan que pagan 5 dólares mensuales por el servicio de agua. De igual manera, los moradores manifiestan que el viernes se reunirán con los socios afectados para abordar el problema de líquido vital.